...de Venezuela de Televisión, efectivamente nos encontramos en apoyo aéreo de la Guardia Nacional acá en el Estado de Zulia, autoridades nacionales inspeccionando diversas zonas acá del Estado. A nuestro lado el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, para que nos amplíe un poco, Vicepresidente, nos habla un poco sobre esta visita importante acá a la región. Sí, efectivamente. Estuvimos esta tarde acompañados por el Gobernador Francisco Arias Cárdenas, nuestra Ministra del Poder Popular para Pueblos Indígenas, la Viceministra Jessica Ruiz de Alimentación. Estuvimos también, ahora tenemos una reunión con el equipo militar, el Jefe de la Redi, el Mayor General García Duque, el Jefe de la SODI del Estado Zulia, el General Tito Urbano Melián y nos acompaña hoy también el Comandante de la Guardia Nacional, Néstor Reverol. Estuvimos haciendo una muy interesante asamblea de la cual queremos informarle al país. Hay unas imágenes de apoyo. Nos fuimos desde aquí mismo, carretera, viendo con nuestros ojos toda la realidad, allá hasta Paraguaypoa. Y en Paraguaypoa, allá en nuestra Guajira, hicimos una reunión con líderes huayú, lideresas sobre todo, consejos comunales, representantes del Consejo Presidencial para el Gobierno Popular. Estuvimos reunidos largamente. Y lo más importante, tal vez, primero fue comprobar la realidad, no sólo viéndolo, sino hablando directamente con los protagonistas, con aquellos que fueron invisibilizados en la vieja Venezuela y que hoy son protagonistas de su destino, nuestros líderes indígenas, hombres y mujeres, que cargan en su sangre, en su historia, en su herencia, todas las luchas posibles. Es un pueblo binacional, diríamos más que binacional, porque existen desde antes que existieran los Estados-Nación, Venezuela y Colombia, o lo que fue la Colombia bolivariana. Son un pueblo en resistencia permanente, que habita allí, en esa península de la Guajira, territorio venezolano y territorio colombiano. Y ellos están muy conscientes, lo insistimos, mujeres y hombres, de la realidad. Ellos saben cuál es la realidad del abandono del pueblo huayú y de otros pueblos indígenas del lado de la frontera de Colombia. Ellos vienen a Venezuela a buscar alimentación, a buscar salud, a buscar educación, a buscar cualquier tipo de insumo básico para poder sobrevivir. De hecho, el gobierno bolivariano chavista, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el presidente Chávez comenzó una política para darles a ellos su alimento directamente. Y seguimos el día de hoy dándole alimento a los huayú que viven en la Alta Guajira colombiana, municipio de la Guajira, en Colombia. Y, por supuesto, a nuestro pueblo huayú en Venezuela. Hasta este momento, con la misión alimentación, alcanzamos 17.000 familias. A partir de hoy, vamos a ir a las 23.600 familias, para que todas, a través de la misión alimentación, reciban directamente, quincenalmente, su alimentación fundamental. Una decisión que hemos tomado en el terreno y hemos visto otras realidades allí también. Otras realidades en el campo, por ejemplo, el hospital binacional, proyecto del comandante Chávez que llevó adelante el presidente Maduro como canciller. Ya dentro de dos semanas comienzan las obras para reactivarlo y terminarlo definitivamente. Hospital binacional que es para cualquier ciudadano venezolano que habite allí en la Guajira y para cualquier ciudadano colombiano que necesite atención a la salud, que no la tiene del lado colombiano y que puede venir a procurarla como un derecho que también es suyo en Venezuela, gracias a las políticas de unión y de integración de la revolución bolivariana. Ellos mismos cuando le preguntábamos, gobernador, ¿dónde consiguen ustedes el alimento? ¿Aquí o en Colombia? Y decían en Venezuela. ¿Dónde consiguen ustedes la educación, la salud, la vivienda? Y siempre decían en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela. Nos han pedido ellos, nos han exigido medidas de autoridad. Que el presidente Maduro tome medidas de autoridad en esta frontera. No solo nos han dicho que nos apoyan ante cualquier circunstancia, sino que nos piden tomar las medidas correspondientes para terminar con el contrabando, para terminar con el narcotráfico y para terminar con la violencia que hemos lamentablemente recibido desde nuestra hermana Colombia, desde su guerra interna que tiene más de 60 años, desde todo ese proceso de paramilitarismo y de grupos irregulares que vienen lamentablemente trasladándose a territorio venezolano y que el presidente Nicolás Maduro ha decidido ponerle punto y final con las medidas que son necesarias tomar en este momento histórico. Para nosotros fue de verdad emotivo. Y poder hablar luego de otras necesidades. Es una reunión de seguimiento. No es que nosotros estamos viniendo porque ahora tenemos un conflicto con Colombia. Es que hace unos meses estuvo el vicepresidente del socialismo en lo territorial, Elías Jaua Milano, y con ellos llegó una serie de acuerdos. Estuvo el vicepresidente Carlos Osorio, de soberanía, de seguridad y soberanía alimentaria. Llegamos a una serie de acuerdos y estamos revisando el estatus de esos acuerdos, hacia donde tenemos que marchar. Y de verdad fue muy emotiva. Y recibimos su energía. Recibimos su solidaridad y su apoyo para que el presidente Maduro tome las medidas que estime pertinentes tomar en esta guajira del norte, en esta frontera del norte del estado Zulia, en nuestra guajira, para controlar absolutamente la situación y generar con los insumos que este pueblo guayú nos está dando, con los insumos que este pueblo añú, que también había voceros de los pueblos añú allí presentes, una nueva frontera, nuevos códigos de convivencia con nuestro hermano pueblo colombiano al que tanto amamos. Queríamos saber, vicepresidente, sobre la visita del presidente Santos, presidente colombiano, a la región de Cúcuta. ¿Qué opinión tiene el gobierno venezolano en torno a esta? Bueno, fíjense, es la tercera vez que visita el presidente Juan Manuel Santos la ciudad de Cúcuta. Es un buen resultado de las medidas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro en el sentido de que por fin hace presencia el estado colombiano. Entendemos que ha estado allí con su consejo de ministros, con el cuerpo diplomático. Lo sería muy pertinente que más allá de cualquier reunión para generar noticias, espectáculos, sino que sean reuniones para que de verdad gobierne, para que tome decisiones en materia de alimentación, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de empleo, en materia de seguridad. Esa es una frontera desasistida por completo. No hay estado colombiano, está bajo el control de los paramilitares. Y nosotros, bueno, lo que deseamos es que el presidente Santos y su gobierno, bueno, tomen control de su territorio. Impidan que contrabandistas vengan a nuestro país a llevarse nuestro alimento, nuestras medicinas, nuestros insumos para la construcción, nuestro combustible. Que derogan aquellas leyes y resoluciones que, bueno, que legalizan el contrabando, que legalizan el ataque a la moneda, que le dan dos cambios. Solo hay una moneda en Colombia que tiene dos cambios. Una por el Banco de la República, un cambio, y otro cambio por los cambistas, las casas de cambio ilegales, que ellos legalizaron, pero que eran ilegales en principio. Bueno, que deroguen ese tipo de leyes, que agreden nuestra economía, que forman parte, lamentablemente, de la guerra económica abierta y que aparentemente es legal desde Venezuela hacia Colombia. Es lo único que le hemos pedido al presidente Juan Manuel Santos. Y ojalá, quizás pronto lo veremos aquí en Maicao, quizás pronto lo veremos aquí en Río Hacha, en Valledupar, en el departamento del Cesar, en el departamento de La Guajira, seguramente, bueno, pero que venga no para el espectáculo público, no para la campaña electoral. Ellos tienen pronto elecciones regionales. Ojalá que no venga para eso, sino para procurar salud, educación, empleo, seguridad, alimentación para el pueblo colombiano y que podamos cooperar. Y entre los dos podemos suplir. Si Venezuela tiene energía y combustible suficiente, bueno, vamos a establecer tratados de comercio de combustible a los precios razonables. Vamos a establecer tratados de comercio de alimentación, de los alimentos, ¿por qué no? Pero no a que se lo roben de Venezuela a los contrabandistas y ellos lo legalicen allá y le cobren impuestos allá, que es lo que ocurre. Si no, de manera de verdad formal, bajo convenios internacionales, y bueno, nuevos códigos para nuestra nueva frontera. Eso es lo que estamos dispuestos a construir con todo el apoyo del pueblo venezolano, de nuestros pueblos indígenas. Aquí la ministra Loa Núñez nos informaba hace días, mire, los compañeros Guayú, Añú, quieren reunirse con el más alto nivel, si es posible con el presidente. El presidente está allá en la China, conmemorando hoy los 70 años de la victoria contra el fascismo. Y, por supuesto, nosotros desde aquí hemos acudido, hemos hecho todo lo posible para escuchar a nuestra comunidad Guayú y para hacerles saber que este es su gobierno y que nosotros recibimos ese mandato de tomar medidas de autoridad en la frontera con Colombia, aquí en el Estado Zulia de Venezuela. Definitivamente, medidas que se han tomado en el Estado Zulia han arrojado resultados esperados. ¿Estas medidas se extenderán al Estado Zulia, a la frontera con el Estado Zulia? Presidente, nosotros no vamos a tomar ninguna medida sin previo estudio. De hecho, ahora vamos a reunirnos con el equipo de la región Estratégica Defensa Integral, con su zona operativa Defensa Integral, los compañeros de la zona de la Guardia Nacional, los compañeros de la Gobernación, compañeros de las instituciones, y vamos a evaluar absolutamente cada medida para darle insumos al presidente Maduro para que él pueda decidir. Y él estimará qué tipo de medidas se toman en esta frontera, escuchando al pueblo. Y el pueblo nos ha pedido autoridad, nos ha pedido severidad, y nos ha pedido legalidad y justicia en esta frontera amplia, frontera hermosa, frontera histórica, frontera que nos une a Venezuela y a Colombia. Gracias a las declaraciones del vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, acá en el Estado Zulia, importantes anuncios en torno a las actividades llevadas a cabo en la frontera del Estado Zulia con Colombia. Envió la información que tenemos y con esto devolvemos el contacto allá a los estudios. Adelante. Gracias, Luis. Y más temprano, en el Estado Táchira, ciudadanos de nacionalidad colombiana manifestaron su rechazo a matrices de opinión de medios del hermano país, que califican...